Hola a todos, soy Leandro. Voy a cantar ahora una canción que va dedicada para mi hermana Vanessa, La Niña de Tus Ojos. Me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, La Niña de Tus Ojos porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, La Niña de Tus Ojos porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, porque me amaste a mí.